Para el pastel de queso con guanábana, formamos una costra de galleta de vainilla con mantequilla fundida. Horneamos a 180 grados por alrededor de 15 minutos. Para el interior, acremamos queso crema, azúcar, agregamos huevos, extracto de vainilla, crema ácida, pulpa de guanábana y finalmente la grenetina hidratada. Horneamos a 100 grados durante 2 horas y media. Reposamos por una noche y decoramos con fruta de temporada para presentación. ¿Cómo ven el pastel? ¿Creen que mi suegra me quiera más? Espero que sí. Vamos a cortar una rebanada para poder ver la cremosidad y lo rico que está en el interior. Yo soy Paulina, los invito al siguiente programa de Pastelería.mx y Besos Dulce. Pastelería.mx y Besos Dulce.mx 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 y